Música Bien, ya hemos hecho nazos, estamos en Crusader Kings 2 capítulo 7 y por fin de vuelta en el canal después de una semanita, un tanto complicada ya que me ha tocado formatear el ordenador porque llegaba un punto que los juegos no me iban bien y eso, me he estado liado, aparte tenía poco tiempo, entonces he tenido que hacerlo en varios días el formateo aún no he instalado todo, todavía no he instalado por ejemplo en Mountain Blade con el mod de las days porque estoy teniendo problemas, lo cual me preocupa bastante porque no tiene muy buena pinta y me da miedo si se puede continuar la serie, pero bueno, yo lo intentaré, no quiero adelantar nada y nada, estamos aquí con el Crusader Kings en plena revuelta voy a bajar un poquito el volumen de los cascos, que lo tengo un poco alto y eso, en plena revuelta que lo que vamos a hacer es mira, como en estas tropas de aquí que teníamos preparadas para Hungría vamos a intentar cargarnos estos de aquí, que son de Chichinabo así tenemos más tropas aquí por el norte y aquí el grueso en Persia pues voy a sacar mis levas de momento solo con mis levas tampoco creo que haga falta más, pero bueno dejamos las de los vasallos de momento ahí en el tintero esto, mira, nos alejamos de ahí que se los van a comer con patatas y nada más empezamos y bueno, estoy grabando ahora con otro programa he dejado el Fraps porque consume muchos recursos y mi ordenador tampoco es que sea la repanocha entonces estoy probando con el Mirilis Action y tampoco he hecho muchas pruebas pero parece que va mucho mejor pero muchísimo mejor casi no me baja el rendimiento aunque ahora el juego me va un poco mal pero yo creo que es porque están gestionando muchísimas tropas yo creo que ese es el problema al tener yo un territorio tan grande se está volviendo un poco tonto yo creo que pueden surgir de ahí los problemas mira, ya están luchando vamos para acá una tregua que vais a tirar mira, aquí hemos ganado son muchas levas 10 de abril 3 de abril cruzada por Anatolia lo que no me gusta es que tengo que estar a 100.000 frentes toma ya, devuelveme, los he cargado tengo que estar a 100.000 frentes no, voy a ir con estos para abajo ya voy a ir con esos ahí estoy perfecto vamos a acabar con esos vale es una revuelta gorda la verdad se me ha revelado bastante territorio pero lo que pienso hacer que ya me habéis dicho muchos en cuanto termine esto la guerra esta voy a revocar títulos a mansalva a todos los que sean infieles a ver si me los quito de en medio y prisioneros al pozo vamos a hacer la pirula vamos para acá por ahí no no, no mira voy a mandar estas al norte por aquí mejor voy a pasar por aquí a ver ahora vale si, si, si estoy equivocando de tecla que también tengo teclado nuevo este un poco vangal a ver por aquí por acá y nada yo creo que con esto vamos a acabar rápido hostia que me pillan 28 de agosto 11 voy a librar por los pelos vale 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 bien mi señor he tratado de conseguir que alcalde Hedayad de Darab se dé cuenta de lo benevolente y pacífico que sois como gobernador pero las fuerzas siniestras de la corte se han esforzado en desacreditar todos mis movimientos vale no pasa nada ya habrá tiempo de cortar cabezas una vez reformemos la iglesia bastantes tropas me da pena tener que usar estas a ver patriarca un predicador joder que pesados claro es que si mientras no reforme la religión pues van a seguir viniendo predicadores un 9% herejía cicrí bueno encima a veces urgen herejías el problema al ser tan grande es que hasta que envío ahí mis tropas al punto del conflicto pues me puedo morir del asco al pozo ya me he hartado voy a mandarlos a todos al pozo vale ahí están luchando perfecto bueno acabamos con estas últimas levadas vale ya está pancomía ya fuera bueno otra guerra que pesados 11.000 pero yo no sé de dónde sacan las levas aquí esta gente venga les pillo toma ya ala la mierda ya perfecto me los he cargado del tirón que maravilla del tirón mis tropas cuidado esas joder y sacan más y si pido paz blanca y me olvido a ver claro solo encarcelaría a este voy a hacer voy a aceptar porque es una revuelta gorda y no quiero perder mucho tiempo ni tropas con ellos sobre todo estas tropas de aquí así que voy a ofrecer bandera blanca y como tengo ya 62 años y no creo que me quede mucho de vida voy a revocar adiesto y siniestro y me da igual que me odie todo el mundo van a ser años difíciles hasta que me muera pero creo que es la mejor opción ahora mismo lo típico que se confíen que se confíen hasta que zasca vale le vas le tiramos aquí con los mensajes de golpe y ahora en cuanto acabe con esto me pongo con las revocaciones alto mando de medio los asqueros están situados perfecto venga que maten gente también me interesa es que ya he perdido bien uno menos bueno al acabar con la facción ya no nos tenemos que preocupar por eso así que podría intentar ahora ir a por Hungría podrí intentarlo a ver Hungría está en guerra contra bueno está en la cruzada pero yo no sé si habrá enviado muchas tropas 16.000 tiene 4.800 actuales aliados Dinamarca y Polonia los cuales no puede llamar a la guerra pues sabéis lo que os digo ¿no? que voy a atacar voy a atacar y voy a sacar mis levas también que pasada voy a ir con todo con todo con todo voy a sacar las levas de los vasallos también ¿por qué no? voy a sacar las levas de los vasallos que sean tengristas pues pero es que hay uno a uno rollete que está sediando ahí católico católico 11 todo el mundo para allá todo el mundo para allá vale esto está terminado ofrecemos la paz listo y a estos les puedo ofrecer vasalización cultura extranjera opinión de licencia de base y este no religión falsa esto es su amenusco ascende mirando el regalito nada ah bueno es que soy tonto soy tonto soy tonto no puedo declarar la guerra si es trío me olvido ya de esto así ya me olvido así ya me olvido así me olvido ahora si que saco a las levas a lo mejor con esto es suficiente vale un poco cristiano también vale no creo que haga falta aquí eso no creo que haga falta mandar a estas así que las voy a traer para acá incluso a lo mejor saco mercenarios pero bueno para eso es para esta guerra tontería vale vale venga pues vamos a revocar un poquito tú es que voy a perder mucho prestigio tú también kurdo voy a volcar la trapía pero claro van a tener aún así títulos también madre mía es que me va a dar todo mira no puedo voy a dejarlo me voy a meter era un buen lío como decirlo porque hay un traidor en el reino venga que lo pruebe vamos 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 listo tendría que hacer un séquito también no sé si tengo tecnología suficiente sí uuuh que sí tengo pues me lo voy a hacer ya de unidades especiales eso suficiente un poquito de infantería ligera infantería pesada madre mía me ha arruinado en un momento caballería vale ya me estupido me he quedado con uno pues voy a tener uuuh una burrada madre mía ya con eso no tengo todo hecho tenía que haberlo hecho antes sin fondos cariño tú mismo es que ni me mudez de mirarlo no está todo el rato así con los fondos 50% ya ves ya ves claro para reclutar eso me lleva bastante tiempo voy a ponerlo a un ritmo lento 60% 60% esto es un mierda que no tiene nada venga 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 bueno 68% y es un toa ha pedido un préstamo yo creo he liberado a alguien que hui que me ha ido estaba pensando en el dinero de los judíos Otra pasión de independencia Pesaditos Bueno, espérate, voy a otorgar esos títulos que tenía Las atrapías esas A ver La corte El Fiday Otro título ¿Cómo? Ah, bueno, los tendría que crear Es que tengo que crear muchos títulos para dárselos al que mi gente Bueno, voy a pedir Ah, no puedo pedir préstamos, gano No tengo la fe de reformar No tengo la fe de reformar Bueno, pues mientras No hay que seguir Un paseíto Total, no hay mucho más que hacer de momento ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Bueno! Aspirantes, madre mía, tiene aspirantes al trono ¡Oh, yeah! A ver... 28 añitos ¿Tú quién eres? Pensaba que eras de otra cultura como ha salido con otro jepeto Kubilay, 0 añitos Vamos, a ver... Mi esposa, Kumano Ha salido con esa cara porque tiene mitad de Kumano Ok, 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 ok Canciller Me odio a todo el mundo, es normal Mejorar relaciones Mejorar relaciones con... Madre de Dios, me odio a todo el mundo Me odio a todo el mundo con este Este, este es gordo Este tendria que revocarle Este le tenia que haber revocado antes No lo puedo porque no tengo prestigio Vale No, al menos el problema del dinero Se me ha ido Vaya, vaya Tenemos un nuevo Kahn El Kahn Belgunutay Asalto Pero todavía no tiene nadie en el impuesto Muchas bajas no tendria Mucha caballeria Venga, salto Se me ha ido A ver Vale Noventa y un por ciento Noventa y un por ciento Pasión es peligrosa Ya empezamos con esto Por la independencia Por la independencia Pues vamos a seguir matando Como estaba haciendo antes Si Se me ha ido Si No bueno 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 venga, tenemos esto otra revuelta afganistán dos zoroastrenos si son unos mierdas 11.000 fiestas de donde han salido, ah el se quito ¿sabes tú qué sentido tiene a estos 200 hombres que recorran de Persia a Samarkand porque me da la gana, porque para eso soy alcalde 100% santo, santo, yo te canto santo de mi devoción santo, santo, yo te pido mejor que me odia todo el mundo nave, templo, para ti que tocado más bonito tienes ocheguín ocheguín y al tai y kirguis ok y a ver 77 y 57 y así otro gatito de fundado de marcando así están que abrís ah, lo tendría que crear joder, es que tengo que crear tantos títulos me cago en la leche esto venga, pues esto lo mando para abajo que pesados la revuelta educar al niño cabum que muera otro mierda no ha habido suerte con la explosión de Steerhold bueno le va a morir envenenado ahora si ya en cuanto tenga mi se ha quitado no bebió el vino joder, que pesado en cuanto tenga esto lo voy a flipar todo el punto venga ahora si, ¿no? ahora si ahora si le vais a matar que cuanto más tardáis a matar a este me voy a tardar en matar a los otros joder ha escapado el tío estará pensando madre mía voy a echar la primitiva la de veces que he podido morir en una semana ahora si y justo cuando le mato se descubre mi compas elegir una ambición me voy a tener una hija como que me da igual falta un augur a ver a ver la división la división aquí embri captor aquí ¿me han dado? no, no me han dado no así aquí vale están chupín luchando aquí contra los homenujos no hay pertrechos para todos para todos para todos joder no hay pertrechos los tengo que dividir ¿o qué? no, es que no puedo ni dividirlos dividirlos no puedo porque tienen unas guardiciones bastante antes vamos a ver qué pasa para arriba estoy en dos frentes a tomar por culo 29 vale si niego bueno ya no me preocupa al tener el séquito no me preocupa tanto perder esas tropas la de tropas que estoy perdiendo por la mierda esta que no tienen pertrechos para todos debería a ver ¿cómo está esto? organización militar con dos puntos necesitaría cuatrocientos me queda un poquito mi esposa está embarazada vale hemos acabado con las revueltas las levas estas otra vez para la ungría vaya paseos que les estoy dando a esto madre mía vaya la de tropas que he perdido encima con el refierzo a que me gana 63% es que no puedo no puedo asediar vamos a ver construcción construcción noble y a subir en la religiosa colocamos a la hija quien sea y vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí hemos terminado de conquistar esto a ver si acabamos con Yura y ya me evito frentes por el culo ya solo me podrían atacar por detrás de las pelotas este es como el escroto al culo el escroto y el pene y a ver cuando termine con esto pues sí que sí bueno acabo con la facción lo de siempre y a por Hungría espero que sea el capítulo 8 donde podamos hacer eso nada más espero que os haya gustado el capítulo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego